¡Hola! Aquí estamos con la segunda parte del documental de la casa de papel El Fenómeno. Así que disfrútalo. Cualquier personaje está en la cuerda floja. ¿Por qué? ¡Chiquipún, chiquipún, chiquipún, chiquipún! ¡Señores! ¡Hay que vivir hasta el final! Ya estoy un poco mejor, chicos. Ojalá no lloro cada vez que la veo. ¿Y ahora crees que voy a llorar? Tú fuiste al revés. Tu primero fue un chon que ahora está. Es que la amo demasiado a ella, la actriz Alba. Bueno, pero por lo menos la vemos en vis-a-vis. Sí, la amo mucho. Pero el mío es el último día de Dunaera. Pero que no lo vamos a ver en flashbacks. ¿No lo vamos a ver en flashbacks? Pareciera que no. Ok, esto se me puso triste. Bueno, tal vez no, porque ahora que lo pienso, la mayoría de los flashbacks son los que son con Berlín. Sí. Mariana es nuestra compañera. ¡No! ¿Ves? ¿Como que no? ¿Como que ya? Sí. Porque, concha, yo estaba súper triste, pero todavía pensaba que... Que por lo menos la íbamos a ver en los flashbacks. Pero... Tal vez sí se aparecen un par de capítulos. ¿Qué es lo que he aprendido con vosotros? ¡Ah! 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 ¡A bezpie thinking! ¡Cómo le ha�도 veni! ¡Qué mejor... Ah! Aprendiendo el oficio de ladrón. ¡A Arturo, le cosen un punto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuuch! ¡La�� Es la cara del pobrecito! ¡Sí! Nadie vielleicht que lo haga, Y ahora cose tú. ¿Que yo... Te puso un punto de verdad?! ¡Pobrecito, con razón! Creo que voy a vomitar. Descojonándonos, no nos pudieron creer. La casa de papel tiene himno, escudo y color. Sí. Y eso al final te da una iconografía propia y personal, que creo que es el gran valor de la casa de papel. Y esa iconografía está ligada a un himno. Ya saben cómo suena nuestro himno, ¿verdad? Sabemos que en cuanto hagamos... La gente ya está contigo. ¡Oh, guau! ¡Eso no lo sabía! ¡No! Sí, ajá, es muy bien. Las notas, el tiempo, la letra. Tiene esa cosa como de himno patriótico. Y entonces empiezan a cantar la Berlín y el profesor. ¡A su y montaña! ¡Vela, chao! ¡Vela, chao! ¡Vela, chao! Y en esa secuencia la canción se sobredimensiona en la serie. Y empiezas a amar, ¡Vela, chao! Sí. ¡No! Si no haces vestidos de calle, sin caretas y sin viola, chao. O sea, es convencida de que no tiene el mismo impacto, pero convencida. ¡De pano! ¿De qué te disfrazas? Esos tres elementos han creado un nuevo universo de simbología. Una género iconográfica. Es verdad. Sí. Una forma de conectarse más con la serie que lo puedes hacer tú. Sí. Pues era mentira. Ese barco fue una tortura para el elenco. Estábamos en Tailandia. Wow. Dios. ¿Qué? Con una humedad de física. A punto de... El profesor casi se nos desmaya. A punto de golpe de cámara. Guau. Que abanican entre varios porque no puede sudar o se notará en el esfuerzo. Sí. Ahí va, ahí va. A la madre. Y todos vestidos de invierno. Sí. Olvídate. ¿Y guión qué? También vive al límite. Pues sí. Mientras la mayoría de las series de este tamaño se escriben enteras y luego se ruedan. En la casa de Puebla escribimos pegados. ¡No! Guau. Dios santo. Sí, a mí también. Le pone de los nervios. Claro. A mí me pone de los nervios. A mí, exacto. Ya tengo nada que condenar por el proceso. Guau. Intentamos estar muy cerca con el tiempo mínimo porque ocurren muchas cosas viendo la serie en postproducción. Pero imagínate. No sabes a dónde van con el equipo. ¿Y cómo se escribe tan cerca del trabajo? Pues sobre la marcha. Aquí va un ejemplo. La secuencia del cerco. Oh. ¿Algún voluntario? A mí se me cae la secuencia. Yo creo que me la llevaría con media. Y si va a ser ahí. Yo no. Yo no puedo. Y si... Pero la gente es una cosa. Animal es otra. Algunas secuencias se escriben tan pegadas al rodaje que no hay tiempo ni de reunirse para explicar las acciones. Guau. Pero para eso está el teléfono. Oh, Dios. Guau. Uy. Yo me imagino que esto lo pudieron haber hecho nada más una vez. Porque rompieron el lado. Puerro esta. Queríamos esta secuencia al atardecer. Solo nos quedaba un día. Uy. Dios. Ya me estresé. Yo también. Dios. No, imagina también ser un actor, ¿no? Sí. Que ya estar más presionado y que no puedes equivocarte. Pero ahora se cuela el ruido de un motor. Corta, corta. El sol cae. Venga, concentrados. El director lo mira constantemente. Muy nervioso. Este play by play del narrador. Conseguido. Sí. Todavía nos queda el traveling final. Así que nos llevamos el material volando. Oh, my goodness. Santo. Y cuando ya prácticamente es de noche. Corta. Lo tenemos. Ay, qué bueno. Bienvenidos a los estudios de Paine. Ey, hay donde graban esta bolsa. Hay mil cuantas escenas. Pero la verdad es una de las cosas más bellas que se han firmado. Resulta que los lingotes. Ah, claro. De todo se aprende. De todo se aprende. Wow. Hay que taladrar y atornillar. Y eso nos implica a todos. Todos. También el director de fotos. No querías Global Show. Vamos a hacer un Global Show. Wow. Ahí lo tienes. La foto no la controla mucho. Pero meter tornillos en taladrar lingotes lo hace de puta madre. Pero cuando terminamos, descubrimos esto. Pero es que a estos tipos les pasa una baile. Bueno, lo bueno es que, como dijimos, igual se ve bellísimo en la serie. Pero claro, claro, si le estaban sufriendo, tenía que hacer un metal. Dios. Queda manchado. Y que lo digas, porque lo que llega ahora es aún peor. Oh, my gosh. Se deforman. Se deforman. Ay, es que son deformes. Se han comprimido. No, ya da más. Ellos usan este set muchísimo. Y ese set es carísimo, me imagino. Tienes que hacer que tu tiempo ahí valga. Exacto. Y no es que todas las escenas fueron grabadas en un momento, sino que las acabas de volver a ver en esta temporada. Sí, obviamente tuvieron que volver. Bueno, no lo sé. Exacto. Bueno, exacto. Sí, porque como explica cómo están grabando, pues sí. Ajá. Hubo que retocar digitalmente. ¡Ves! Dios. Ay, eso es un peo. El equipo técnico. Yo he tenido que hacer cosas así. Eso son horas y horas. Es trabajo así, cansón. Que es manual. Ajá. De verdad. Damn. Se merece un aplauso. Sí, de pana. Dejamos muchas horas de sueño en ese proceso. No lo dudamos. Sí. Siempre tienes que estar al borde del abismo. ¡Ya! Siempre tienes que estar aterrorizado. ¡Corta! Yo me levanto todas las mañanas que vengo a rodar y me levanto todas las mañanas a... ¡Ja, ja, ja! Cada plano es todo para nosotros. De verdad que han hecho una cosa. Sí. Increíble. ¡Lo tenemos! Gracias a vosotros. ¡Yee! Gracias. Gracias. ¡Qué lindo! Gracias. Que la gente me pare por la calle. Apoyando esta serie, enviando tanta cosa bonita. Para darme las gracias por lo felices que han sido en su casa viendo la serie. Eso es bastante impresionante. Y hemos jugado mucho, al máximo y al límite, en todos los géneros que sabemos jugar. Y creo que eso se ve. Sí, en verdad sí. Es una gran serie. Sí. Sí. Y me ha dado mucho, muchísimo. Y me ha dado otra carrera, otra vida. Eso es lo que más agradezco yo. Ha sido un regalo. Te lo juro, mira, es que se me ponen los pelos de punta. Un regalo. Es un regalo. Que te da la vida. Para mí ha sido como un regalo. Oh, wow. Es un regalo. Qué lindo que todos hayan dicho hasta algún punto. ¿Verdad? Un privilegio, la verdad. Y claro, cuando me imagino que le preguntaron a qué ha sido esto para ti, que tantos ellos hayan dicho que fue un regalo. De verdad que es súper lindo. Qué lindo. Wow, de verdad que han pasado unas cosas los pobres. Sí. Increíble. Cosas que no nos esperan porque tú dices, bueno, ya como decían ellos, ¿no? La magnitud de la producción, como todo está súper calculado, el guión súper escrito, ya eso está coordinado. Y me imagino la escena ahora también de Lisboa cuando toda esa gente baila a saludarles. Y la abraza y eso, sí. Bueno, tal vez esa no fue tan intensa como la de los billetes porque no tenía el problema de los billetes, pero... Total. Pero igual, o sea, súper épica la resina. Sí, súper como que gran escala. Sí. De verdad que... Qué locura, de verdad. Que es bien lindo ver cómo aman la serie, ¿no? Y lo agradecido es que están de poder hacerla. Exacto. Que eso es lo más bonito, de verdad. Y yo creo que eso se nota full en cuando tú ves una serie. Como cuando el elenco está tan compenetrado, son compañeros, les encanta lo que hacen, les gusta su personaje, su trabajo. De verdad que se nota, es algo distinto, es más genuino todo. Y bueno, y de verdad que aquí es súper genuino también muchas cosas porque todos lo están haciendo sobre la marcha. Que... Eso me sorprendió mucho. Es una loquísima, es loquísima, todavía no, 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 no. Claro, porque uno lo piensa, porque como es Netflix, es como que, bueno, tú haces todo tu guión, lo grabas todo y ya. Total. Pero de que ellos sean como más como las series normales, hablo de que, por lo menos, si tú ves un como Riverdale, ¿no? Que sale toda la semana, Riverdale está escribiendo guiones todavía, normalmente está en el último momento. Pero pensar que Netflix también, que una serie para Netflix lo están haciendo todavía. Y una serie de tan magnitud, como dicen ellos, que de verdad que... Exacto, que no es que tiene un solo ambiente tipo vis-a-vis, pero vis-a-vis sería más fácil hacer eso porque todo pasa, o la mayoría de las cosas pasan en la cárcel. Pero acá, wow, por lo menos la cuarta temporada, la tercera temporada, que yo estaba viajando alrededor del mundo y era eso, pues, esos son los días que tenemos en este lugar para rodar y mira, el gentío, el sol, no sé qué, ay, Dios. Sí, no, de verdad que es súper impresionante también. En sí, el documental me encantó como estuvo editado. A mí también. De verdad que es súper divertido, o sea, es bien, es dinámico también porque pasa bien rápido y bien al punto. Pero eso de verdad que lograron encontrar escenas que siempre era como que, hablando de lo que estaban diciendo, me parece estupendo, súper original. Me encantó. Y ese narrador también. Me pareció fabuloso. Sí, total, me pareció fabuloso, me encantó. Es que es muy fácil de ver, pues, no te das cuenta que te pasa el tiempo y estás riéndote. Y de verdad que todas las cosas que dicen son ciertas, pues, y tú como te comienzas a acordar que sí, en estos momentos yo pensé esto, o cosas así. Y es como, y también ver el detrás de cámara, pues, de una serie así tan grande, de verdad que ha sido maravilloso. Me parece increíble. Además, todo el equipo, imagínense la cantidad de gente involucrada en esta serie. Qué locura. No, y de verdad pensar que, como dijeron ellos ahí, que la serie había medio, no fracasado muy bien. Exacto, pero que no había tercera temporada. Exacto. Pero no, no voy a decir fracasado porque no creo que haya fracasado o fracasado, pero, pero, o sea, que no, claramente no era la misma popularidad. Aunque bueno, ellos la dan a entender que es como que no iba, no lo revivían ni de broma. Exacto, nadie la veía, exacto. Nadie la veía. Y que ha llegado a un punto que están haciendo un documental sobre ella. Exacto. O sea, porque en Netflix no hace documentales de todo, no hay, yo creo que es la primera vez que lo he visto. O sea, es mundial la cosa. Sí, 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 de verdad que es un fenómeno. Y no hay personas que, hay personas que aunque no se la hayan visto, pues, saben de la casa de papel, así como pasaba con Game of Thrones, con Breaking Bad y cosas así. Exacto, y es hasta más impresionante porque es una serie en español. Exacto, que además nos hace a todos los latinos o a todos los que somos de habla hispana como súper orgullosos, sobre todo, bueno, también para nosotros como que somos de Latinoamérica, ha sido como un orgullo tener a Palermo en el elenco de una serie netamente española, pero nada, es como un poco de representación ahí, ¿no? Bueno, pero es que también hay representación de todo, o sea, yo también lo estaba viendo ahí, por lo menos Marsella también. Exacto, obviamente Helsinki también creo que es de Serbia creo, uno de los dos es de Serbia, pero que de verdad que es como estamos diciendo, o sea, que sea en español, porque todas esas series que te estabas diciendo que todo el mundo usa, que es el Game of Thrones, que es Stranger Things, cosas así. Son en inglés. Y es porque la gente pensaba que solamente las series ingleses podían ser así de globales y se demostró que no. Se demostró que no. Y yo sí creo que, bueno, gracias a Netflix porque de verdad que ha abierto muchos, y pero también gracias a series como Casa de Papel, que yo creo que como la gente vio esta serie y les gustó tanto, han empezado a probar otras series de otros países. Total. Y de verdad que han abierto las puertas a muchos, muchos otros proyectos. Sí. Es que todos los idiomas en los que está traducido también, o sea, nosotros habíamos visto quizás ese nivel de globalización y ni siquiera tanto, obviamente, con las series de Cris Marena, por ejemplo, por hablar de una serie que era originalmente en español y se tradujo a varios idiomas, o que la gente la veía en español con subtítulos. Por ejemplo, pero sí, increíble, ¿verdad? Yo me acuerdo en realidad, yo estaba en Italia cuando salió la tercera temporada, y eso era de que había un cartel enorme en el medio de la plaza, pero era que se llevaba todo el edificio, y a veces estaba en los aeropuertos, había una, de repente yo estaba en medio de un pueblo y había gente de vestida de las Casas de Papel, y yo como que, y en mi mente yo dije, concha, la Netflix está trabajando sobre tiempo para promocionar, pero ahora que yo no, es la gente en sí. No, es la gente. La verdad que, que guau. Que cool, demasiado genial. Sí. Pero bueno, sí, esta fue nuestra reacción al documental de La Casa de Papel, El Fenómeno, esperemos que les haya gustado, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, y ahora también en Patreon, como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. Chao. Bye. 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 Gracias.